Míjel Gente, como esas saben, me van guiando a mí. Yo los voy a llevar a ustedes a ver algo que les va a encantar. Sigan viendo el video hasta que concluya. Así están las cosas, mi gente hermosa. Ese es un fogón de leña. Miren cómo hierva ese caldero con ese fogón. Comunidad de Quitasueños, el municipio de Altamira, provincia de Puerto Plata, la República Dominicana. Mi gente, miren esto, miren esto, miren esto, mi gente. Qué hermosura, qué hermosura. Yo sé que muchos de ustedes conocen este procedimiento. Esto se usa en los campos de la República Dominicana. Miren el moro ahí, hecho a leña, hecho a leña. Moro de guandule. Se le llama de otra forma a los guandules en diferentes países. Tienen diferente nombre. Pero miren la carne de cerdo, carne de cerdo, salada y ahumada. Cuánta riqueza. Cuántas bendiciones. Así anda la cosa. Ese moro está sabroso. Ese moro está sabroso. Hecho por una cuñada que yo aprecio bastante, bastante. Mírenlo ahí, mi gente hermosa. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Carne de cerdo. Y moro de guandule. Esa es una tradición dominicana. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.